Buenos días, mis hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede en esta vigésimo quinta semana del tiempo ordinario. Gracias por su presencia, gracias por su amor, y que podamos, a través de nuestras acciones, glorificarlo y bendecirlo todo el tiempo. Iniciemos nuestra oración. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Amén. Aleluya. Es domingo. Una luz nueva resucita la mañana con su mirada inocente, llena de gozo y de gracia. Es domingo. La alegría del mensaje de la Pascua es la noticia que llega siempre y que nunca se gasta. Es domingo. La pureza, no solo la tierra baña, que ha penetrado en la vida por las ventanas del alma. Es domingo. La presencia de Cristo llena la casa, la iglesia, misterio y fiesta, por él y en él convocada. Es domingo. Este es el día que hizo el Señor. Es la Pascua, día de la creación nueva y siempre renovada. Es domingo. De su hoguera brilla toda la semana, y vence oscuras tinieblas en jornadas de esperanza. Es domingo. Un canto nuevo, toda la tierra le canta. Al Padre, al Hijo, al Espíritu, único Dios que nos salva. Amén. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Señor, a este pueblo que por ti madruga, haz que nuestros labios te alaben jubilosos, que toda nuestra vida te bendiga, y que nuestro día entero, desde este amanecer, glorifique tu nombre. El Salmo 62 El alma sedienta de Dios Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos, invocándote. Aleluya. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos, invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos, invocándote. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por ti, madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban, bendito sea el Señor. Aleluya. Que en medio de las dificultades y sufrimientos, te glorifiquemos con todas tus criaturas, del cielo y de la tierra. El cántico de Daniel, tres. Toda la creación, alabe al Señor. Criaturas, todas, del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocío y nevadas, bendecida al Señor. Ténpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuánto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, asarías y misa, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del Señor. Alegramos de tus obras, tú eres nuestro liberador. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con víctores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que los hijos de Sion se alegren por su Rey. Aleluya. La lectura está tomada de Apocalipsis, capítulo 7, versos del 10 al 12. La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. La alabanza y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y el honor, y el poder, y la fuerza, son de nuestro Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Interiorizamos este verso de la palabra. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. El propietario salió al amanecer a contratar jornaleros para su viña. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle, Oh Señor, vida y salvación nuestra, creador del universo, al darte gracias por el nuevo día que ahora empieza, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Oh Señor, vida y salvación nuestra, que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad, y que tu sabiduría dirija hoy nuestras acciones. Oh Señor, vida y salvación nuestra, oh Señor, vida y salvación nuestra, que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo, y la participación en tu banquete, haga crecer nuestra esperanza. Oh Señor, vida y salvación nuestra, que sepamos contemplar las maravillas, que tu generosidad nos da. Oh Señor, vida y salvación nuestra, que nos concede, que nos concede, y que vivamos durante todo el día en acción de gracias. Oh Señor, vida y salvación nuestra. Te presentamos Señor al Papa Francisco y sus intenciones. Bendícelo y bendícelo y bendícelo y bendícelo y bendícelo y bendícelo y bendícelo su papado, toda su autoridad de la iglesia, y toda la doctrina que ha de enseñarnos al pueblo de Dios. Oh Señor, vida y salvación nuestra. Presentamos a los obispos, sacerdotes, diáconos, presidentes de asamblea, catequistas, para que tu Señor sea su guía, su fortaleza en medio de todas las situaciones. Oh Señor, vida y salvación nuestra. Te presentamos también, Señor, a cada uno de los hermanos que nos escriben en nuestro chat. Pedimos conversión por la familia de Sobeida Soto, pedimos por la salud de Luisa, pedimos también por la salud de Doña Agustina, pedimos por la salud del padre Víctor Peralta, para que tú tomes el control de toda situación. Oh Señor, vida y salvación nuestra. Te seguimos presentando a cada una de las familias de las personas que escriben en nuestro chat. Luisa Céspedes, Isabel Troncoso, por la familia Cuevas, por José Rodríguez, por la familia Valerio, por todas las familias que tienen sus necesidades. Hoy te la presentamos, Señor. Oh Señor, vida y salvación nuestra. Te presentamos también la comunidad bajo el manto de María Santísima. Bendice nuestra comunidad, Señor, y haznos siempre dóciles a tus inspiraciones. Oh Señor, vida y salvación nuestra. Ponemos en tus manos al Padre Elvin, de los santos. Bendícelo, bendice su ministerio, Señor, y que pueda continuar adelante testificando tu presencia en su vida. Oh Señor, vida y salvación nuestra. Es el momento de que ustedes hagan sus peticiones. Oh Señor, vida y salvación nuestra. Digamos ahora, todos juntos, la oración que nos enseñó el mismo Señor diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna, amén. Nos consagramos a Nuestra Señora. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdanos, defiéndenos y utilízame como instrumento y posesión tuya, amén. Que tengamos un santo día en la presencia del Señor, y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana, si Dios quiere.